Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y esto es Filosóficamente Liberal. Bienvenidos a este nuevo episodio en el cual vamos a tener el privilegio y el placer de hablar con una de las figuras más importantes de Colombia y de Latinoamérica, tanto en las artes escénicas como en el mundo audiovisual. Maestro Jorge Alitriana, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esa generosa presentación que quiero aclarar que proviene de una persona que por supuesto me quiere mucho porque soy su tío. Totalmente subjetivo, es verdad. Es subjetiva la presentación y además no solamente mi sobrino, sino un colega, un compañero de muchos proyectos creativos desde niño. Él viene trabajando conmigo tanto en la televisión como en el cine, como en el teatro, desde que era niño. Yo me llevaba al actor, pero tenía que hacerte papá también. Tenía que encargarme, porque yo creo que la primera vez que trabajamos juntos deberías tener, ¿qué? 10 años. Corría el año de la era común de 1982. De 1982 estabas bastante, no joven, no joven. Eras un niño. Niño, así es, así es. A mí me tocaba no solamente encargarme de la dirección, sino de la protección y del cuidado del sobrino. No, no, no pretendo descalificarte la presentación, pero sí advertirle al público que pues es un poco llena de afecto. Es muy importante. Estamos en momentos en que el contexto es muy importante para todo lo que decimos y todo lo que oímos. Y bueno, pero entonces arranquemos más o menos por una época en la que tú también eras niño y cómo fue ese primer contacto con el teatro, porque yo me lamento permanentemente de que nuestros niños hoy en día en el sistema educativo no tienen un contacto con el teatro como yo lo soñaría. Así como los niños tienen que leer en el curso del colegio, tienen que leer María y tienen que leer La Vorágine y tienen que leer Ojos de Perro Azul. A mí me gustaría que vieran teatro y que en el curso de su experiencia académica tuvieran que ver I Took Panama y tuvieran que ver La Candida Eréndira y tuvieran que ver Labio de Liebre. ¿Cómo fue ese contacto en tu infancia o adolescencia con el teatro? ¿Cómo lo encontraste? Bueno, mira, antes de contestarte esa pregunta, te voy a contar un sueño que tengo, que tiene que ver con lo que acabas de hablar. El teatro, de alguna manera, habla de la sociedad de su momento. Las escenas están citadas en la alcoba, en la sala de la casa, en el patio. Pero allí se ve lo que está sucediendo alrededor o la conducta de la gente, lo que piensa en ese momento. Yo tengo un proyecto que sueño, que elaboré en conjunto con Carlos José Reyes, que es hacer una historia del teatro, volver a un género que no se hace hace mucho tiempo en Colombia, que es el teleteatro. Entonces, agarrar 12, 24 obras, 10, 6 de obras significativas de la historia del teatro colombiano, empezando por las convulsiones de Vargas Tejada, las obras del siglo XIX, de la época de la independencia, las obras más importantes de la mitad del siglo XX, ¿no? Autores como Luis Enrique Osorio, obras posteriores a la segunda mitad del siglo XX, como Guadalupe de años 50, como Aito Paramá, ¿no? Hacer una historia del teatro en teleteatros, que es una manera de ver la historia del país, ¿no? Entonces... Es un proyecto maravilloso. Y te pregunto, ¿eso sería un sucedáneo válido para los niños en los colegios y bachilleratos? Porque yo sueño con que puedan ver eso en vivo, en la sala, con los actores ahí. Sería una combinación de las cosas, hacer los montajes en vivo con diferentes grupos de teatro, con diferentes directores, ¿no? Con una visión, digamos, didáctica, de explicarles quién es el autor, el momento histórico en que fue escrita la obra, tener una conversación, un foro posterior con los telespectadores, que tenga también un concepto didáctico. y de reflexión sobre la historia del país, ¿no? Entonces, es un sueño. Ya lo presenté en algunas entidades oficiales y, lógicamente, lo primero que contestan es que no hay dinero para... No hay coger... Sí, aquí nunca hay dinero para ese tipo de proyectos, ¿no? Pero bueno, te lo cuento como a manera de reflexión que los que nos estén escuchando se imaginaran. Si pudieran ver una historia de Colombia a través de... De la dramaturgia. De la dramaturgia, lo que sucede en las casas, en las familias, ¿no? Bueno, pero ya vamos a mirar, en esta conversación vamos a mirar cómo otros proyectos sí han sido posibles y ya vamos a ver de eso. Pero entonces, retomemos ese primer encuentro tuyo con el teatro, ¿cómo fue? Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, yo provengo de una... de mi hogar, de la casa del pintor Jorge Elías Triana, un gran pintor tolimense, y de Aurora Varón. Una casa que estaba rodeada de gente del arte, poetas, músicos, pintores, escritores. Esas eran las tertulias que yo oía desde niño en mi casa. Cuando llegó la televisión en Colombia en el... eso fue el 13 de junio de 1954. A conmemorar el primer año del gobierno del general Rojas Pinilla. Llegaron al... al país creo que eran 300 televisores para distribuirlos en todo el país. Yo creo que en aquel entonces tener automóvil y tener un televisor era de familias pudientes. Yo recuerdo que en el barrio donde yo vivía había un televisor. Un televisor en el barrio. Sí, en el barrio o en las cuadras sucedáneas, ¿no? Donde nos reuníamos a mirar. Y lucía tengo la memoria del día que se inauguró la televisión. Que hubo un concierto, hubo varias cosas. Y recuerdo de un dramatizado. Que era un... una dramatización, un... un cuento corto. Que se llamaba El Niño del Pantano. Escrito y dirigido por Verdardo Romero Lozano. Que fue uno de los directores de... de esa época. De los únicos que... pocos que existían en Colombia. Que venía de la Radio Nacional. Donde hacía radioteatro. Que la radio sí ya llevaba varias décadas al año. Los radioteatros de la Radio Nacional eran maravillosos, ¿no? Allí estaban los... desde los griegos a la edad de oro española, los autores contemporáneos y modernos, ¿no? Yo era muy aficionado a oír esos radioteatros. Pero retrocedamos al cuento del Niño del Pantano. Bueno, después, como al año de esto, en el transcurso, después de la inauguración de la televisión, vi otro programa en donde actuaba un compañero mío de clase. Un compañero casi vecino de Pupitre. Y pues eso sí me pareció fantástico porque uno hoy ha visto películas gringas, películas mexicanas, pero ver a un actor que se sienta al lado de uno en el Pupitre, pues eso era completamente jurista. ¿Cómo hizo? ¿No? Él me contó que... que pertenecía al grupo escénico infantil del profesor Pulido Telles, que era precisamente el que hacía el radioteatro para niños, con las grandes obras de la literatura, de la dramaturgia infantil, infantil o para niños, mejor expresado. Y usted, ¿cómo hizo? Eso me pareció fascinante. Y él me contó del grupo y que tenían una escuela y que el profesor daba clases y te daban clases de escenografía y de dramaturgia y de actuación. Y yo le rogué que me llevara y me llevó, efectivamente. Y allí empezó, allí cambió mi vida. Porque descubrí un mundo maravilloso. El primer programa que hice se llamaba el programa El Mundo del Niño, que eran unos episodios de los conflictos de los niños con su acuerdo. Con los compañeros de clase, con los compañeros de barrio, con sus padres, con los profesores, etcétera. Y yo fui a este grupo y la primera vez que actué, actué en televisión. La primera vez, el primer personaje de una vez en televisión. En televisión, sí, en televisión. Y me acuerdo el primer parlamento que dije, yo creo que tenía... 13 años, 13 años, algo así. Y estaba en una clase y tenía que decir... Estaba el profesor hablando de la campaña libertadora por los llanos, ¿no? El cruce del páramo de Pisma, del ejército libertador. Y yo tenía que hacerle una pregunta, ¿no? Y todo comenzó a la salida de los llanos, ¿no? ¿Cierto, profesor? Ese fue el primer parlamento que dije en mi vida, que aún lo recuerdo. Y estuve en ese grupo que también hacía teatro. Hacíamos unos matinales con las obras para niños en el Teatro Colón. Hicimos gira, inclusive estuvimos en Medellín, estuvimos en Cali. Allí estaba, por ejemplo, Vicky Hernández, pertenecía a ese grupo. Y la hermana de Vicky, que en este momento no me acuerdo exactamente el nombre, la hermana de Vicky. Era la estrella del grupo. Era la niña linda, inteligente, talentosa. María Isabel, María Isabel, creo que se llamaba. Y con Vicky hicimos una obra que se llamaba Caperucita en el bosque. Donde yo hacía el lobo. El lobo feroz. Y Vicky hacía un pájaro. Un pájaro. Y la hermana de Marisal era, por supuesto, Caperucita. Ahí descubrí el teatro, que me pareció fascinante. El mundo entre telones, el mundo de los caberinos, ¿no? Y la representación en vivo. Era fascinante. Me acuerdo también del parlamento, que hacía yo del lobo, que era sentado encima de un troco, de un tronco con una lima afilándome los colmillos. Y decía, mis colmillos, debo afilar. A la niña quiero tragar. Tengo odio a la niñita. Piernas flacas. Vos, suibita. En todas partes quiere estar y no me deja ni parar. Con liebres y amistades. Y qué les dicen, etcétera, etcétera. Maravilloso. Y entonces, eran todos los animales del bosque. Se alían. Se vuelven compañeros. Y se reúnen para ver cómo acaban con el lobo feroz. Algo así. Era la obra. Pero desde ese momento, yo participé en la pintura de escenografía. La construcción de la escenografía. De la utilería. Yo ya había pintado telones con mi padre, que le había hecho una escenografía a Delia Zapata Olivella. Para su grupo de danza. Delia tenía un conjunto de una especie de ballet folclórico. Y yo había estado en el Teatro Colón, encima de la araña, en un techo, pintando con mi padre, ayudándole a dar fondos a unos telones que se pintaban en papel. Entonces, ya había tenido ese contacto anterior de entrar al grupo. Y desde que entré, me gustó más el trabajo de detrás de la escenografía, de la dirección, que en la misma actuación. Entonces, ese fue el inicio. Posteriormente, para resumir el cuento, cuando estaba, yo creo que en cuarto o quinto de lo de Chillerato, con mi hermana Gloria Triana, tu madre, leímos una novela que nos impresionó mucho, que era Los hijos terribles de Jean Cocteau. Una obra escrita en toda... en la época de la posguerra, nacimiento del existencialismo, con una carga reflexiva sobre el sentido de la existencia. Quizás una obra que ni siquiera entendíamos. Pero eran unos muchachos. Eran unos muchachos encerrados en una casa, con un letrero grandísimo que hacía el suicidio es pecado mortal. Entonces, Gloria y yo decidimos adaptar la obra. Y la convertimos en teatro. Eso no... no era usual, pero dijimos esto para hacerlo en teatro. Yo ya venía con experiencia de cuatro años, pues, de trabajar en el grupo escénico infantil. Y adaptamos eso y la montamos para un festival de teatro de Bogotá. Festival que se hacía anualmente en el teatro Colón. Y fue muy curioso porque ver unos chicos de menos de 18 años con una obra de... además, desde el punto de vista escenográfico, escenográfico y sin una escenografía nada naturalista, ¿no? Y la actuación y la puesta en escena era una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, tuvo muy buenas críticas, mucha... mucha sorpresa. Y ahora lo entiendo, por ahí tengo algunas fotografías de ese montaje, ¿ah? Y... y ahí comenzó todo. Pues ahí... yo ya había decidido desde el principio, desde que inicié en el grupo escénico infantil, que esa iba a ser mi carrera. Y, pues, allí te he hecho una síntesis de cómo comenzó todo. ¿Y esa... y esa decisión tuvo un plan B? ¿En qué sentido? En que hubiera... o sea, pensaste porque... además, bueno, te pregunto, cuando... cuando dijiste, yo quiero estudiar dirección, ¿ya estaba sobre la mesa la opción que finalmente escogiste o estabas buscando sitios donde prepararías? prepararte aquí en Colombia? ¿Y si existían sitios para estudiar dirección de teatro? Bueno, no existían, por supuesto. No existían, no existían. Y inclusive me salí del colegio, como en cuarto bachillerato. Yo me quiero dedicar a esto. Y mi padre me dijo, mira, te voy a... te voy a contar un cuento que me pasó a mí con mi padre, con mi abuelo Gabino. Cuando yo le dije que iba a estudiar pintura, él es lo primero que me dijo, oye, ¿eso dónde se estudia? Ahí en... ¿en Ibaqué? ¿Puedes estudiar pintura? Y él le dijo, no. Entonces, ¿dónde? Dijo, pues, en... México en ese momento estaba viviendo su renacimiento, ¿ya? El gobierno de Lázaro Cárdenas, Puente Rivera, Siqueiros, Orozco, ¿ya? Había como un esplendor de la cultura americanista que la plantea por primera vez México, ¿no? Después de su revolución de los años 20, ¿no? Entonces, él le dijo, no, en México. Digo, bueno, pues, entonces, te vas para México. Porque las cosas hay que estudiarlas. Entonces, primero tienes que terminar el colegio grato para poder ir a una universidad. Y tienes que irte fuera del país. En aquel entonces, llegó a Colombia Santiago García, que venía de Checoslovaquia, de estudiar teatro. Hizo, recuerdo, muy claramente dos montajes. Uno fue El Jardín de los Cerezos de Anton Chekhov. Y otro, Un Hombre es un Hombre, de Bertolt Brecht. Dos montajes que me sorprendieron. Vi las posibilidades que tenía el teatro. Era otra manera de hacer teatro. No eran como esas escenografías naturalistas de la casa, con una puerta de entrada, una ventana, un sofá. Era otra cosa, otro planteamiento, completamente. Y yo dije, pues, si este hombre aprendió a hacer teatro en Checoslovaquia, así es, ¿dónde quiero ir? Entonces, con mi padre, después de cumplirle la promesa de terminar el bachillerato, en el Colegio San Simón de Iguaqué, porque él se fue, en esos años, a fundar con nuestro Hernando Parra, la Universidad del Tolima. O sea, tus primeras experiencias que nos acabas de narrar, todo eso fue en Bogotá. En Bogotá. Siendo el maestro, siendo el maestro profesor de Bellas Artes en la Universidad Nacional. Sí, él estaba inclusive de director de Bellas Artes. Inclusive cuando la Facultad de Bellas Artes estaba en Santa Clara. En el... Convento de Santa Clara. Sí, en un edificio de un bello republicano que hay al lado de la iglesia. Eso era la Escuela de Bellas Artes. Cuando mi padre fue director de esa escuela, logró, creo yo, hacer toda la gestión para que la Escuela de Bellas Artes pasara a ser parte de la Universidad Nacional. Pero, para volver a esto, cuando se fue a Ibaqué y me dijo, tienes que terminar el bachillerato, yo me fui a hacer quinto y sexto de bachillerato al Colegio San Simón de Ibaqué. Con una condición, le dije, sí, yo me voy a Ibaqué, pero tengo que armar un grupo de teatro. Yo con el colegio solo... Yo me aburría mucho en mi colegio. Mucho. Para mí fue una tortura. Entonces, yo sí, hago el colegio y te prometo que voy a sacar el cartón y estudio álgebra y estudio química y estudio física, que en ese entonces no me parecía... Tuve muchas dificultades con las matemáticas. Entonces, efectivamente, me nombraron director del teatro departamental. Eso no existía. Ese cargo. Lo crearon, lo crearon. Y yo me fui a Ibaqué e hice el grupo La Carreta. Un grupo de teatro. Yo salía del colegio al edificio de la gobernación. Inclusive, en el salón de la asamblea departamental, ensayábamos. Ensayábamos y hicimos el grupo. Montamos un par de obras. Y por eso pude terminar el bachillerato, porque estaba haciendo teatro simultáneamente. Y fue cuando decidí, pues, con la ayuda de mi padre, que me consiguió una beca en Chicolevaquia, irme a Praga a la AMU, que es la Academia Musística Unieñi, que quiere decir como la Academia de las Artes de las Musas, que es como la Academia Superior de Artes. Allí está la Facultad de Teatro, está la Facultad de Títeres, la Facultad de Cine, la Facultad de Escenografía, en la Facultad de los Directores de Orquesta y los Solistas, la Academia Superior de Música. Entonces me fui a Praga, y allí permanecí pues un año estudiando el idioma, un idioma endemoniado, dificilísimo, que no tiene nada que ver con el nuestro, un idioma con siete declinaciones, muy complicado. Yo quiero saber cómo era, para poder meternos en esa parte de Chicolevaquia, cómo era el país, cómo era Colombia, estamos hablando de qué año, ¿finales de los 50? No, 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 aquí cuando voy para Praga ya es año 62. Año 62, entonces cómo era tu percepción de lo que pasaba en Colombia en ese momento. Bueno, yo creo que estábamos, yo recuerdo todavía de niño, el día que mataron a Gaitán. Yo vivía en la casa de mis abuelos en Ibaquén. ¿Sí? Recuerdo como la cosa ambiental, la atmósfera que se respiraba con la violencia de los años 50. Todos los días se contaba en la casa que habían matado a alguien. Y era la violencia de los chulabitas, casi como una especie de exterminio del Partido Liberal. Ya en los años, en estos años que me voy a Praga, o sea que yo viví ese ambiente de la violencia de los 50. Hubo el golpe militar de Rojas Pinilla y el derrocamiento también de Rojas Pinilla el 10 de mayo del 57. Creo que es como un año del 57 a 58 la Junta Militar, una junta de cinco generales y la preparación del plebiscito y de las primeras elecciones del Frente Nacional. O sea que del 58 yo creo en adelante el primer presidente creo que es Lleras Camargo después viene Guillermo León Valencia y después de Guillermo León viene un liberal Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana. Creo que son los cuatro presidentes del Frente Nacional. El Frente Nacional pues hubo una aparente paz en el país. un aparente paz pero hubo hubo un pacto de paz con las guerrillas liberales y murieron mataron después a unos dirigentes de las guerrillas liberales a Guadalupe Salcedo a otros que exterminaron al digamos en la rama campesina de la resistencia liberal contra la dictadura conservadora. Ese era el ambiente ese era el ambiente o sea que cuando yo me voy a Praga estamos en pleno Frente Nacional. Y llegas y llegas a Checoslovaquia que es un país de la de la cortina de hierro ¿cómo cómo era Checoslovaquia? Es un país que hoy en día ya no existe porque ya está dividido en dos ¿cómo era? ¿qué encontraste? Bueno era primero que la República Checa digamos lo que es Murabia y Bohemia fue un país desarrollado industrialmente antes de la guerra con un nivel de vida alto con una industrialización poderosa que en el año 62 la guerra terminó en el 48 o sea 48 o sea que llevaban ¿cuánto tiempo? Menos de 20 años del régimen del régimen marxista ¿no? Entonces era un es un país desarrollado y Praga es una ciudad hermosísima de las ciudades más hermosas del mundo ¿no? Yo no sentí mucha diferencia en llegar allí no era un país de colas de de escasez ¿no? Con una economía que funcionaba ¿no? Eh con un con una escuela que le agradezco yo a la vida haber pasado por ella en los años en en el año yo llegué en el 62 entré en el 63 a la escuela Hay un paréntesis porque tú viajaste a Europa eh al mismo tiempo que el fundador de la Conrad Lorenz que fue a estudiar psicología en Polonia Correcto con con Juan Alberto Aragón viajamos juntos en un barco eh queríamos llegar a Europa por barco nos pusimos de acuerdo él iba para Polonia y yo para Varsovia y yo iba para Praga y tomamos un barco en Santa Marta de la French Line ¿Eso era un barco de pasajeros era un barco de carga ¿Cómo funcionaba eso? un barco bananero que tenía unos camarotes para pasajeros recuerdo que en ese viaje íbamos solamente tres personas tu padre un chico alemán que había venido no sé por qué razón a pasar vacaciones a Colombia y estaba regresando a Alemania y ese barco eh zarpaba en en Santa Marta hacía una escala encurazado allí creo que tomaba combustible y todo eso e iba directo a Hamburgo no volvíamos no volvíamos a ver tierra sino hasta Hamburgo ¿Eseran cuántos días de viaje? yo creo que 15 días 15 días algo así en todo caso más de una semana mucho más sí yo creo que cerca de de 10 a 15 días no recuerdo exactamente eh viajamos a Hamburgo ahí tomamos un tren a Berlín Oriental y de Berlín Oriental viajamos a Praga ahora leyendo leyendo la la última novela de Juan Gabriel Vázquez que es sobre la vida de Fausto Cabrera y su descendencia ellos ellos narraban que en esa época estaba prohibido por el gobierno colombiano visitar la China había había algún algún caso parecido con ir a Checoslovaquia y a Polonia en términos de visas y pasaportes el único país que tenía relaciones diplomáticas del campo socialista o de lo que ellos llamaban la cortina de hierro era Checoslovaquia ok era Checoslovaquia el único país que tenía embajador no tenía consulado tenía un consulado y allí venían todos los la gente de de los otros países del campo socialista a reanudar pasaportes y cosas de esas yo recuerdo hablando del libro de Juan Gabriel Vázquez me pareció estupendo maravilloso es una historia no 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 es solamente no es no solamente la vida de de Sergio sino es una historia de un momento del país y una historia que se repite y se repite y se repite entre otras cosas hablando de eso también leí una novela de de un escritor manizalita creo que el médico Gustavo López de los muertos y de los vivos y enterrados o de los vivos y de los muertos Gustavo López es una una novela maravillosa de una familia conservadora en manizales que atraviesa desde la guerra de los mil días hasta la muerte de Camilo Torres maravillosa qué buena recomendación esta novela de de Juan Gabriel me pareció formidable yo soy muy buen amigo de Sergio y él me había contado algunas cosas de su infancia en China de su paso por la guerrilla del EPL etcétera pero nunca hay detalles que tiene la novela es impresionante yo desconocía toda esa historia es impresionante yo fui inclusive te conté lo del consulado porque estando en China Fausto vino a Praga a reanudar pasaportes y llegó a mi a mi casa en Praga y estuvimos y era el momento de la división chino-soviética estaba en su esplendor y lógicamente con Fausto nos pegamos unos agarrones ideológicos tremendos alrededor del revisionismo y la todavía no había sucedido la revolución cultural pero para allá iba la revolución cultural china pasó el mundo de digamos la llegada de Khrushchev que es el que destapa digamos los horrores del estalinismo ¿no? el estalinismo pues fue una cosa feroz fue un personaje con un culto a la personalidad una manera de aferrarse al poder asesinó a mucha gente a sus propios compañeros de partido ¿no? entonces en Checo en Lovakia y el resto ya estaba pasando la época de Khrushchev y la apertura ¿no? de todo esto y en Praga se estaba dando una llegó Dubček al poder ¿y cómo funcionaba? porque Checoslovaquia era parte de la unión de repúblicas socialistas soviéticas no, no, no era zona de influencia eran repúblicas socialistas independientes digamos lo que era Polonia lo que era la RDA Bulgaria Hungría Rumania Albania pues Yugoslavia existían en aquel entonces que era todas estas repúblicas balcánicas unidas alrededor de Tito ¿no? entonces Checoslovaquia pues era un país de la esfera del campo socialista pero con su presidente con su parlamento digamos independiente ¿no? democrático pues pasó por el estalinismo también ¿no? por supuesto ¿no? pero yo creo que no en los grados que de Stalin entonces con la llegada de Khrushchev se abre un poco más la discusión alrededor del había pasado la invasión de Hungría ¿no? Hungría fue un país ocupado militarmente por la Unión Soviética entonces la discusión en el en el fero de la cultura de la filosofía de la filosofía política se abrió en la universidad nuestra en la facultad de yo asistí yo era estudiante titular de la facultad de teatro era asistente en la facultad de cine que pertenecían a la misma academia entonces la 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 discusión alrededor del papel del arte se dio de una manera muy profunda en el seno de la de la universidad los profesores de dramaturgia de historia del teatro los directores lo cual es el papel del arte si el papel es un es un instrumento de la propaganda política del partido o del estado o es un o es un lenguaje del conocimiento de la realidad y acercamiento de la realidad y otra manera de mirar el mundo que que no tiene nada que ver con la propaganda política así sea humanista sea progresista sea todo pero es otra cosa el arte y la propaganda política son dos cosas completamente diferentes y estoy simplificando un poco la discusión pero como para hacerme bien comprensible entonces y eso se veía en en el cine de esa época que ahí estaban Menzel la Gitiloa Shorn Kadar bueno una lista son como cerca de diez directores esplendorosos que aparecen en esa década y lo mismo pasa en el teatro en el teatro hay un un renacimiento se vuelve al repertorio universal a los autores contemporáneos a los autores del absurdo que estaban prohibidos y hay una gran riqueza una gran riqueza teatral cinematográfica y cultural y filosófica entonces yo creo que tuve la suerte de asistir a esa discusión sobre el papel del arte en la sociedad ¿Cómo funcionaba ese modelo tanto en el cine como en el teatro? ¿Eso era financiado por el Estado? ¿Eso estaba sometido al mercado? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era el acceso del público a ese tipo de contenido? No, no, completamente dentro de la Caja de Praga que es una ciudad de un millón de habitantes un millón doscientos mil habitantes máximo en aquella época yo creo que tenía un millón de habitantes era una ciudad que tenía más de treinta teatros profesionales que cada teatro montaba mínimo tres, cuatro espectáculos al año ve multiplicando lógicamente una industria cinematográfica los estudios de Barandov que venían desde la primera república ¿no? y pues se veía de todo pues cuando uno tiene ¿cuántos estrenos calcula? 120 estrenos al año exactamente ahí hay cosas maravillosas cosas fácilmente dos más de dos estrenos por semana exactamente y con con seguridad vas a encontrar diez quince montajes maravillosos ¿no? otros muy buenos otros regulares y cosas malas también ¿pero eso era financiado totalmente por el Estado? totalmente 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 ¿no? totalmente lo mismo la industria cinematográfica ¿no? pero estábamos viviendo esa especie de renacimiento ¿ah? cuando llega Dubček al al poder y el economista Otachik creo que se llamaba igual no recuerdo en que plantea el Estado el Estado no puede ser dueño de los restaurantes de las peluquerías del puesto de 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 periódicos ¿no? esa economía no funciona ¿y qué es lo que y así así era? o sea el Estado tenía el monopolio absolutamente de todas las actividades económicas la propiedad privada no existía ¿no? entonces eh eh y lo que viene a plantear Dubček es digamos un socialismo democrático la apertura a otros partidos ¿por qué no? ¿no? eh la la privatización de de muchas cosas ¿no? es que hasta Cuba lo está haciendo lo está haciendo con los extranjeros está entregando la propiedad privada a los franceses a los españoles ¿ah? eh entonces eh es en en medio de todo eso yo salí de Paraga a finales a principios del año 68 el año 68 que fue un año muy agitado en Europa especialmente en París en mayo el mayo del 68 de París y la la ocupación soviética fue también en mayo del 68 por ahí en esos días en la primavera de Praga ¿sí? la primavera de Praga que en ese mismo año es cuando viene la ocupación soviética la invasión ¿ah? y desmontan todo eso y regresan a un régimen absolutamente estalinista increíble y en esa y en esa discusión que tú nos narrabas que me parece muy importante quiero preguntarte dos cosas primero si tú has sido testigo de una discusión equivalente en la academia colombiana acerca del papel del arte en la sociedad y cuál es cuál es cuál ha sido cuál era tu postura en ese entonces y cómo y cómo ha evolucionado mira a mí me pasó una cosa cuando yo regresé en el año 68 el el teatro en Colombia inclusive que tiene su origen en el en el teatro universitario es un teatro muy politizado es un teatro prácticamente que es es el brazo teatral de los partidos políticos es un teatro que quiere hacer la revolución en escena con cosas acertadas como todo como todo en la vida es el momento de la creación colectiva ¿no? de que hacer un repertorio universal o los grandes autores era era un pecado era una posición reaccionaria cuando nosotros cuando yo fundo el TPB el teatro popular de Bogotá ¿en qué año? año 68 en el 68 68 que simultáneamente se está fundando el teatro La Mama el local coinciden la Casa de la Cultura se transforma en la Candelaria más o menos en esa época el teatro libre ¿no? todos tenían una tendencia política ¿no? el TPB nosotros creíamos en el en la gran dramaturgia donde está contenida los grandes valores de la existencia humana Shakespeare Goldoni Moliere Lope de Vega autores modernos como Ibsen Ibsen Strindberg Jacob Strindberg Arthur Williams Arthur Miller Arthur Miller ¿no? etcétera ese es el el abanico como el repertorio del TPB el cual es visto como TPB que es teatro popular de Bogotá teatro pequeño burgués así así lo así le pusieron denominaban nuestros amigas amigos de las corrientes más extremas políticas ¿no? ese fue el ambiente que yo encontré que era que había que hacer la revolución en la escena ¿no? los temas eran los temas de la clase obrera y del campesinado y de la toma del poder esa era más o menos el el planteamiento muy inclusive con planteamientos muy similares a a la revolución cultural de Morsetton que hacer un césped eso es viejo eso es está lleno de de la cultura feudal y de la cultura antiproletaria y pues esa discusión fue muy fuerte pero afortunadamente yo venía de la escuela que esa discusión se había dado en el seno frente al papel del arte y el arte como lo lo pretendía el estalinismo del realismo socialista era un género el realismo socialista no yo creo que tiene aspectos negativos también porque es donde se plantea la necesidad también de una dramaturgia nacional de obras que 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 hablara de nosotros mismos de nuestros grandes problemas de nuestros grandes conflictos sociales de todo eso y se crea todo este movimiento que llamaron del nuevo teatro de la creación colectiva donde también participamos ¿no? nosotros construimos una una obra que creo que es la más emblemática de de esa época del TPV que es I Tuck Panama ¿no? yo asisto a un a un festival de teatro centroamericano como jurado en Panamá y vi una obra yo no conocía Panamá estoy hablando de años 72 73 y me impresionó mucho el día que yo fui a conocer el canal estaba cerrado y había como en Berlín un muro el muro de Panamá unas vallas metálicas y ondeando la bandera norteamericana y camiones con soldados norteamericanos pasando etcétera me impresionó mucho porque el imperialismo era como una especie de concepción azarapta pero ver tropas norteamericanas en un territorio que de alguna manera había pertenecido a la república de la nueva granada y de colombia pues fue impresionante y vi una obra que habían hecho los estudiantes de la universidad de Panamá que tenía tres episodios un episodio era el de la tajada de sandía otro era el del inquilinato y otro era el de la siembra de las banderas de los estudiantes en el año 64 o 63 que se fueron a sembrar banderas por encima de la baña banderas panameñas en la zona del canal y hubo una matanza de estudiantes a mí me me impresionó la obra y la matanza de estos muchachos tratando de sembrar las banderas de su país en territorio del canal yo regresé al grupo y propuse acaba de salir un libro muy bueno de Eduardo Lemaitre sobre la separación de Panamá y propuse al grupo que estudiáramos eso porque creo que ahí había una historia muy dolorosa yo creo que en Colombia hay una espina en el corazón con la separación de Panamá y estudiamos el libro y decidimos construir una obra sobre este episodio sobre la frase de Teodoro Roosevelt que le preguntaron que había pasado en Panamá y él contestó I took Panamá ¿no? entonces construimos esa pieza dentro de la tendencia del momento de la creación colectiva en base a improvisaciones agarrábamos un tema un conflicto desarrollábamos improvisaciones y después Luis Alberto García y yo nos sentábamos a organizar la escena y a redactar el texto fue una obra que tuvo un éxito monumental en el país tiene todavía recordación yo me encuentro todavía gente que me dice yo fui al TPB a ver I took Panamá eran colas para entrar y en las giras también eran eran tumultos de gente yo yo nunca nunca he presenciado en mi larga carrera teatral un fenómeno como eso inclusive hay un episodio cuando fuimos a Panamá que vale con esa obra con esa obra vale la pena contarlo yo volví a Panamá años después cuando fui a eso le conté a Jaime Ingram ellos ya sabían que esa obra ¿quién era Jaime Ingram? era el director del instituto de arte del INAC músico pianista y entonces le dije ¿por qué no traemos la obra a Panamá? entonces me dijo primero voy a mandar al subdirector del instituto a que la vea entonces vino a Bogotá salimos a cenar después de la función y me dijo estás loco esta obra no se puede llevar a Panamá esta es la historia negra una mirada colombiana sobre ese fenómeno nos descabezan a Jaime Ingram y a mí por llevar esta obra la la directora de de asuntos culturales de la universidad de Panamá era una hermana de Torrijos del presidente Omar Torrijos la baby Torrijos ella se enteró de que el instituto nacional de arte había negado la llevada de la obra y entonces mandó a Manuel Orestes Nieto un poeta amigo mío que venía a ver la obra a ver si se podía llevar vino y me dijo pues claro que hay que llevarla estaba en plena discusión del tratado Torrijos Carter dijo esa obra es muy oportuna hay que ver la historia de Panamá y hay que llevarla efectivamente decidimos que nos íbamos para Panamá nos mandaron un avión donde íbamos solamente nosotros y como otras ocho personas que caminaban por el avión aterrizó en la ciudad de Panamá y estaba el avión rodeado de camiones militares y de motociclistas y nosotros hicimos la entrada a Panamá rodeado de 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 allá la llaman la Guardia Nacional llegamos a un cuartel y estaba la Bébito Rijos y Manuel López de Nietos y nos dijo mire primero ustedes van a vivir aquí en el cuartel y no pueden salir esto ha desatado un conflicto de unas proporciones inimaginables en Panamá la la noticia de que la obra llegaba a Panamá la obra llegaba a Panamá al teatro nacional ¿no? entonces le vamos a contar por encima qué ha pasado cuando se anunció que la obra venía un columnista muy prestigioso de de la estrella de Panamá o no recuerdo de qué periódico escribió un artículo diciendo que él había visto la obra en Bogotá y que esa era la leyenda negra de su independencia que era imposible que eso fuera al templo de la cultura nacional al teatro nacional que había fundado Amador Guerrero donde lo tratábamos como un ampón el ministro de educación que después creo que era de apellido rollo después fue presidente de Panamá convocó a una lectura pública de la obra en la academia de historia de de Panamá donde convocaron intelectuales historiadores teatreros para hacer una lectura pública ¿no? y esa lectura empezó a las seis de la tarde y terminó a las cuatro de la mañana por el debate que se dio nos dijeron mire ha habido amenazas de sabotaje ha habido inclusive hemos controlado la venta de boletería porque querían acaparar la boletería para que no fuera nadie ustedes deben tener mucho cuidado no pueden salir el día del estreno nos llamó ¿quiénes eran esos? si ustedes estaban siendo recibidos por la hermana del presidente y se iban a quedar en un destacamiento militar ¿quiénes eran ellos? llamemos la aristocracia panameña llamemos entonces los herederos de 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 los grandes próceres de la independencia panameña ¿no? entonces nos llamó a su despacho el el ministro de educación dijo mire nos contó todo esto que te estoy contando pero nosotros consideramos así no estamos de acuerdo con muchos planteamientos de la obra que es eso es lo que queremos que se discuta la historia de nuestro país que no veamos la versión oficial de los acontecimientos porque es muy conveniente para el proceso que estamos viviendo de la recuperación del canal esto debe ser que alrededor de los años ochenta no sé exactamente el año bueno la verdad es que nos llamó al despacho y nos dijo mire nos estamos de acuerdo la obra la trajimos para eso para que suscite ese debate pero ahí yo le voy a pedir un favor primero que diga unas palabras antes de la presentación que diga que esto es una obra de teatro que no es un tratado histórico ni ese que que es una obra de teatro que es una mirada sobre una realidad sobre un episodio histórico que ustedes lo están contando eso me parece muy segundo hay un momento en donde a Amador Guerrero le entregan en papel regalo la bandera panameña y la constitución y eso pues es muy ofensivo algo que similar que sucedió en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York un episodio que es histórico entonces ustedes no pueden quitar eso es muy ofensivo para el pueblo panameño quiero decir realmente la obra no es sobre eso sobre la entregada de la bandera y la constitución en papel regalo entregada por los norteamericanos a los panameños a los panameños sí por Bruno Barilla y por Cromwell Bruno Barilla era un francés que representaba a la compañía francesa del canal la compañía de Lesseps que fracasó estrendosamente en la construcción del canal ellos le decían no hay ningún problema y efectivamente eso era una farsa la obra la gente se moría de la risa desde el principio al final y efectivamente comenzó la obra 15 minutos y eso ah pero es importante anotar antes que todo el teatro estaba rodeado de bomberos de policía en el escenario había más policías que actores entre entre cajas ¿no? cuidándonos a nosotros ¿no? había bomberos había ambulancias había de todo había requisa de cada persona que entraba al teatro que era ¿no? 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 Gracias por ver el video.